Hoy se celebra el Día Internacional de Derechos Humanos y en Cuba son centenares de personas las que están detenidas o retenidas en sus lugares. Las damas de blanco, como ustedes pueden ver en estas imágenes, han sido golpeadas, detenidas. Tenemos un reportaje en solamente unos segundos de lo que ha estado pasando en Cuba en las últimas horas. Por otra parte, hay una verdadera polémica con el informe de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Tortura o no tortura? ¿Necesario o no necesario? ¿Está politizado este informe? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias para Estados Unidos? Vamos a analizar este tema. Mientras tanto, en una rara mezcla de unanimidad, el Senado ha aprobado sanciones en contra de un número importante de funcionarios del régimen de Maduro. La Cámara probablemente lo pase. En los próximos días se irá a la mesa del presidente para firma. Vamos a estar realizando este tema también y tenemos en exclusiva, en el día de hoy, nuevas revelaciones de Ana Aliegro. Va a estar aquí con nosotros en el programa y dice que no se va a callar nada. Nada más que aquello que legalmente le sea imposible decir. Porque aquí nadie se calla. Aquí está prohibido callarse. Tensión en las calles de La Habana. Una protesta de las damas de blanco ha terminado con la detención de algunas de las activistas. Participaban en una marcha por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mientras la policía se llevaba a los detenidos, muchos detractores del gobierno denunciaban la falta de libertad y pedían justicia para los presos políticos. A gritos de Fidel, la multitud les increpa. Mientras varios agentes se llevan a este hombre, otro le acusa de mercenario. La gente sigue coreando cuando de repente alguien decide plantarles cara a gritos de libertad, libertad. Algo que no es bien recibido. La policía lo detiene y también se lo lleva a preso. Evidentemente en Cuba la idea de Derechos Humanos es mercenaria. No, viene de afuera, de dentro no está. Hay que importarla. Porque para el gobierno cubano los Derechos Humanos es una actividad criminal. Es algo que hay que tenerle mucho miedo. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Hoy vamos a tener un programa realmente importante para ustedes. Va a estar con nosotros también en el transcurso de esta hora la presidenta de la Comisión del Condado de Miami D, Rebeca Sosa. Va a estar hablando de los dos años que estuvo y también de sus proyecciones futuras. ¿Se va a postular para alcaldesa en el 16 o no? Vamos a estar hablando de ese tema con ella. Solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Pero empezamos con dos queridísimos amigos. El teniente José Antonio Colina y también está con nosotros Héctor Caraballo. Queremos empezar y después iremos a otro tema, pero quiero empezar con el tema de las sanciones. ¿Bueno, malo, regular, se debe hacer más? ¿Se debe hacer más? Bueno, realmente, Roberto, yo pienso que es bueno lo que ha ocurrido en este momento en virtud de que es una respuesta clara de que no se va a permitir que haya violación a los derechos humanos en un régimen como el de Iconás Maduro, que ha estado haciendo lo que le ha dado la gana, ha estado encarcelando líderes políticos, ha asesinado estudiantes, ha apresado estudiantes y pareciera que la comunidad internacional estaba haciendo esquiva con respecto a esto. Yo pienso que, aunque en este momento pudiera alcanzar a 56 funcionarios, todos de muy alto calibre, por cierto, pues esto pudiera ser extensivo, hasta 300 funcionarios más que están en curso en violación a los derechos humanos y que es una respuesta clara y a lo mejor no tan inmediata, pero sí clara, de que no se le va a permitir a ese régimen que siga avanzando en lo que es conculcar los derechos más elementales de los venezolanos. Y yo pienso que eso es fundamental, sobre todo cuando vemos nombres como Luis Ortega Díaz, que es la actual Fiscal General de la República. Vemos a Elías Aguas también, que es el Ministro de las Comunas. Vemos al actual Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y los actuales comandantes de los regionales de la Guardia Nacional, que todos han estado en un curso inmerso en violación a los derechos humanos durante las protestas estudiantiles y donde la sociedad ha expresado sus ganas de salir de esa dictadura y de realmente transitar hacia la libertad y hacia la democracia. Tú te has estado metido en el tema cubano desde siempre, ¿no? Antes de entrar en la vida política norteamericana, fuiste uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano en Cuba, Expreso Político en Cuba, y ese ha vivido en carne propia precisamente como el régimen castrista ha utilizado el diferendo con Estados Unidos para justificar cualquier cantidad de cosas, entre ellos el fracaso económico. Maduro va por el mismo camino, ¿no? Ahora mismo acaba de decir que tienen un cerco económico, que le impiden el acceso a los créditos, que esto es una guerra económica, y el madurismo está probablemente en su peor momento económico y político. Como señala Colina, sin lugar a dudas, los demócratas venezolanos necesitaban que alguien le dijera, mira, nosotros estamos mirando lo que pasa ahí, somos solidarios con ustedes. Por otra parte, hay algunos que temen de que esto pueda ser mal utilizado por Maduro. El problema es el siguiente. Toda medida como esta es buena. No tiene colmillos, no tiene dientes para hacer gran cosa, ni afectar ni económicamente, ni políticamente al gobierno. Es una sanción moral. Pero es una sanción moral, y esa es bienvenida. Ahora bien, no pensemos que vamos a seguir utilizando eso de una forma sin darnos cuenta, porque a veces si utilizamos y exageramos las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, las conversaciones de los comités, sobre todo los comités del Senado, porque yo me acuerdo que al principio, en el año 59, era muy común en el Senado de Estados Unidos invitar a cualquiera que disentía del gobierno y se separaba del gobierno y venía para Estados Unidos, pues iba a un comité del Senado y declaraba, y a aquellos le daban una tónica tremenda, y los que utilizaban eso, más que nadie, era el gobierno de Cuba que ponía las declaraciones de las personas que iban ahí, y de los dirigentes que iban ahí, para que el pueblo se diera cuenta como esas personas estaban vendidas al imperialismo americano, que habían traicionado a la revolución, y que eran mercenarios. Es decir, tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas, no vaya a ser que lo que le estamos dando es munición. Claro que sí. Claro, y perdona que te interrumpa, que ya vas a hablar ahora mismo, es que son dos casos distintos, y dos etapas distintas. Pero hay que analizar también que las sanciones en este momento llegan en una etapa en la cual muchos funcionarios del régimen de Maduro y antes de Chávez se han robado todos los dineros venezolanos y han venido a Miami. Pero muchos de ellos están aquí todavía, muchos de ellos están viendo el programa en este momento. Tienen propiedades en Miami, tienen casas en Miami, tienen empresas en Miami, tienen a sus familiares en Miami y en los Estados Unidos. Yo ni siquiera, eso me molesta tanto, como que siguen haciendo negocio con Maduro. Sin duda alguna, eso está ocurriendo. Sí, siguen robando en Venezuela y vienen a gastarse el dinero en Miami. Y básicamente estas sanciones que en este momento abarca o es extensiva a 56 altos funcionarios, va a ser extensiva a 300 funcionarios más que tienen esa doble moral y tienen esa ambigüedad y por eso es tan importante, porque no es permitido y realmente sería patético que siendo los Estados Unidos un país donde ellos lo acusan de imperialista, de intromisor, ellos tengan ese doble discurso, se roban los dineros allá y lo vienen a disfrutar aquí. Yo tengo que decir algo que me parece que es importante. Esto no solamente debería ser la cuestión esta del dinero que se roban en Venezuela. De cualquier parte del mundo que se roben dinero, o sea, debería existir leyes que de alguna manera condenaran a esas personas cuando lleguen aquí a restituir los bienes, porque estamos cansados de ver cómo se roban el dinero en nuestra América. En Centroamérica se roban el dinero en Guatemala, en Honduras, en México, y se lo vienen a gastar aquí y nosotros sabemos que es dinero mal habido. Esto mismo debería ser toda persona que tenga dinero mal habido, que de alguna manera termine creando estas crisis, porque los que crean estas crisis son precisamente la falta de confianza del gobierno. Roberto, el problema es que eso lo estamos viendo continuamente en los últimos años. Es decir, los grupos económicos fuertes en América Latina, cuando tienen una situación de cambio de gobierno en la cual que consideran que va a ser difícil para ellos seguir haciendo las actividades que estaban haciendo, empiezan por enviar a sus hijos y después hacen negocios aquí, envían capital para acá. Eso es una cosa que desgraciadamente lo estamos llevando, y más con el grado de corrupción que existe en América Latina. Cuando regresemos a abordar el tema este, y quiero como militar también que tú me digas, y tú como cubano que tuviste que pasar en el cuello, vamos a incorporar también a otros amigos a la mesa, a esta mesa de análisis en solamente unos segundos, pero ¿estás de acuerdo con que se haya dado el informe? Nada más que sí o no. ¿El informe de la CIA? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Que estás de acuerdo con que se haya dado el informe? Por supuesto, claro. ¿Estás de acuerdo con que se haya dado el informe? Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a ver los invitados que se nos unen, tan pronto regresemos, ¿qué es lo que piensan aquí en Prohibido Quedarse? Ok, regresamos con el tema, y como le estábamos diciendo, ha sido tremendamente polémico, no ha sido, es tremendamente polémico el informe que acaba de dar el Comité de Inteligencia del Senado. Hay un informe que no se menciona tanto, que es el Comité de la Minoría, que son senadores republicanos que han también expresado en ese Comité de Inteligencia una visión diferente, y también está el informe que ha dado a conocer la Agencia Central de Inteligencia, que contradice casi todo lo que dice el Comité de Inteligencia del Senado. ¿Es bueno este debate? ¿Cuánto daño le puede hacer? ¿Cuánto politizado está? Se nos une en la conversación a alguien que queremos mucho, Marily Iscancio, es abogada, analista política, nos ha acompañado en innumerables ocasiones, pero a nosotros siempre es un placer de la bienvenida. Gracias por haberme, un verdadero placer. Y está Horacio Medina. Gracias, mi querido Horacio. Buenas noches. Hoy no vamos a hablar del petróleo. Bueno, hoy no vamos a hablar. No hay problema. No hablamos del petróleo. El petróleo sí habla sobre él. Y sigue con nosotros el Teniente Colina y Héctor Caraballo. Empecemos contigo, Marily. ¿Está bien el informe? ¿Es bueno que se haya dado? ¿Está politizado las cosas buenas y las cosas malas? Bueno, me parece horrible ese reporte. Pregúntale a nuestros aliados. ¿Qué aliados vamos a tener en un futuro? Ese reporte salió a relucir porque hoy el señor Grubman, que es de Obamacare, el consultor ese de Obama, estaba en el Congreso. Entonces vamos a cambiar el tema y no vamos ni a hablar de ese señor y ahora vamos a hablar sobre este reporte. ¿Pero el Comité de Inteligencia por mayoría pasó? ¿Y qué lo dijeron? ¿Sabes por qué dijeron? No, porque como los republicanos van a tener la mayoría en enero, este reporte nunca hubiera salido a relucir. Entonces ahora lo vamos a divulgar. ¿Y por qué no lo hicieron antes las elecciones, Roberto? El Comité de Inteligencia, tengo entendido, rectificamos si estoy equivocado, que Feinstein puso votación en el mismo comité si se debía ser público o no y 11 a 3 todos los miembros de ese comité aprobaron de que se diera a la publicidad. Y ahí hubo republicanos que también aprobaron, que se dieron la publicidad. Y es por eso que algunos están diciendo, bien, puede que haya, por supuesto, todo informe, toda cuestión tiene un hecho político, pero fue una cuestión bipartidista el dar a conocer el informe. No fue una cuestión solamente demócrata. Mira, si tú escuchas a las personas que eran parte del gobierno en esa época, bajo el gobierno de Bush, mira, nosotros fuimos atacados. Nuestro país, el 9-11, quizás mucha de la gente joven no se acuerde, porque ya han pasado cuantos, 13 años que no hemos tenido un ataque en Estados Unidos, pero 9-11, más de 3 mil personas fallecieron. Entonces, gracias a las técnicas que se usaron, a lo que se hizo, no hemos tenido otro ataque en los Estados Unidos en todos estos años. Claro, hubo un pequeño ataque de... Pero no en la magnitud. Pero no en la magnitud esa. Ahora voy a pasar a ti, Horacio, pero tú como militar, antes de pasar a la policía, tú me decías, sí, yo estoy de acuerdo que el informe se... Sí, yo siempre estoy de acuerdo que la verdad se sepa, ¿verdad? Yo siempre he estado de acuerdo con que... ¿Y eso es verdad? ¿Por qué estamos seguros, a pesar de que la CIA está diciendo que no es verdad? Bueno, yo pienso que si el informe lo pasan y lo están debatiendo públicamente, es porque es verdad, o por lo menos en un porcentaje muy elevado. Y lo que hay que hacer en este caso es tener la suficiente capacidad para poder explicarle, no solo a la colectividad, sino también a la comunidad internacional, que esas técnicas han sido necesarias para poder mantener... Como militar, ¿tú apruebas esas técnicas? Mira, realmente el fin justifica los medios. Y como militar, tú siempre vas a buscar obtener el objetivo. Si el objetivo es la seguridad y tienes que excederte un poco para lograrlo, ¿cómo nosotros le decimos al gobierno de Maduro? Y lo dije ayer, y algunos amigos me han llamado para criticarme por haber dicho esto, pero de todas maneras, ¿cómo uno le puede decir al gobierno de Maduro que no le violen los derechos a los opositores venezolanos? Si tú como militar o como opositor, ¿tú justificas el uso de medios excepcionales? Hay una diferencia muy grande. Primero, en este caso estamos hablando de terroristas, en el caso de Nicolás Maduro está torturando a civiles y a gente que está defendiendo un ideal de democracia en el país. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, yo estoy de acuerdo en dos cosas, vamos a empezar por el principio. Primero, que yo sí creo que los informes deben divulgarse. Mi punto es cuál es la oportunidad y el momento oportuno para hacerlo. Yo estoy de acuerdo que a la gente hay que decirle la verdad. Segundo, que creo que es algo muy positivo, que habla muy bien de lo que significa la democracia en los Estados Unidos. Pero eso no es lo que van a interpretar los que están en el otro lado, ese grupo terrorista, ese grupo de ultra izquierda. ¿Y esa gente necesita justificación, Horacio? No, pero es que ellos le sacan punto de una bola de billar. Entonces, ¿ahora qué van a acusar? Al gobierno de los Estados Unidos de terroristas no van a rescatar que es un gobierno democrático donde se debaten este tipo de cosas y se toman los correctivos, que es lo que debería ser. Porque yo no estoy de acuerdo, de verdad, Roberto, y en eso yo discrepo de mi amigo Colina, yo no estoy de acuerdo con la tortura como no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo rechazo totalmente la tortura. Venga y vaya para donde venga. ¿Y el fin no justifica los medios, como le está diciendo? Hay algunos que están diciendo, teníamos que tomar medidas excepcionales en un momento excepcional. ¿Por qué no? Porque siempre entonces el otro va a decir lo mismo y nunca vamos a terminar. Yo creo que las torturas no pueden ser definitivamente algo que se puede hacer para obtener un objetivo, para realizar algo. Yo creo que torturar a un ser humano, sea quien sea, es algo con lo cual yo no puedo estar de acuerdo. Me están diciendo algunos amigos cuando digo que si justificar la tortura puede ir a hablar de que si hay momentos excepcionales. Me están diciendo lo mismo que me está diciendo Colina. Me están diciendo, ustedes no deben utilizar esas, equiparar actividades no violentas con las actividades que cometen a cabo los terroristas. Que eso no es justo ni... Usted sabe bien que yo no hablo de mi vida. Hay cosas que uno tiene que estar hablando. Pero bueno, yo a los 20 años, yo entro en las celdas de la seguridad del Estado de Cuba. Después de haber estado tres años en la lucha armada en contra del terrorismo. ¿Ok? Y en esa lucha armada hicimos todo lo que tuvimos que hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir violencia. Porque el régimen estaba justificado en cometer actividades... Espérate, déjame terminar, déjame terminar. Nosotros hicimos lo que nosotros creímos que... Caímos en ese lugar. Vimos lo que tuvimos que ver. Pasamos lo que tuvimos que pasar. Yo no acepto que la tortura es justificable en ningún caso. Ni contra ustedes, ni contra nadie. Ni contra nadie. Ok, pero deja de decir algo. Ellos tres dicen que no a la tortura, ¿verdad? Él dice que sí. No, no, él dice que sí. Están divididos dos a dos. Ok, entonces deja de decir algo. Pero el gobierno de Obama sí favorece entonces el uso de drones. Vamos a matarlos. Olvídate de interrogarlos. No, no te atrevas a interrogar a un posible terrorista. Pero vamos a mandar un dron que va a matar a personas inocentes, a la abuelita, a la mamá y a los niños. Pero no los podemos interrogar. Pero esa es la guerra. Es más humano matar. Esos son los daños colaterales de la guerra. Eso no tiene sentido. Hay unos protocolos que se firman, unos acuerdos que se firman cuando tú estás en guerra y ahí hay un respeto donde no debería torturarse. Yo rescato, por ejemplo, la declaración que dio John McCain, que es un torturado de Vietnam. Y a mí me parece un héroe de guerra de los Estados Unidos. Y él no está de acuerdo con la tortura. No está de acuerdo habiéndola sufrido en su carne propia. Porque si él estuviera de acuerdo, él entonces torturaría. Y el que torturó va a torturar a otro. Y nunca vamos a terminar. Yo tengo que interrumpir y decir algo. Estamos hablando de un reporte que supuestamente está hablando de tortura. Y están ya diciendo que es tortura. Este reporte, este es un mal reporte, un reporte con fines políticos, un reporte de 600 páginas, que no entrevistó ni a una sola persona que supuestamente estuvo involucrada en estos actos de tortura. ¿Qué tipo de reporte es eso? Hay un punto que es sumamente importante. Yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y sí estoy de acuerdo con ciertos excesos. Porque a la gente se le olvida que contra quienes se cometen esos excesos no son ningunos niñitos de pecho. Algunos son terroristas, otros son delincuentes que matan, que le violan los derechos humanos a otras personas. Y que para poder realmente mantener el equilibrio y el control, en algunas oportunidades se hace un exceso. Y lo que me gusta es que se divulgue el informe que esos excesos de alguna forma se pueden controlar. Claro, pero lo que no podemos es permitir que estos señores tengan una actitud libertina cuando ellos no respetan los derechos humanos ni la vida de los demás. Cuando tú permites que organizaciones como la CIA, a la cual respeto enormemente y considero que es un orgullo del país, a pesar de todas las campañas que se le hacen en contra, cuando permitimos que una organización de ese tipo se tome libertades que no se le han dado y que no están en la Constitución, sean la que sean, aunque sean menos tortura o más tortura, este no es un problema de más o menos. Es que indudablemente... ¿Son los demócratas pasando a la cuenta, Bush? No, yo no puedo estar en el cerebro de las personas que hicieron la investigación, pero eso no es el problema. El problema es que si se hizo una investigación que duró años, había que dar la publicidad, lo que no se podía hacer era engavetarla. Si podemos ahora discutir que si hubiera sido hoy o dentro de un mes o antes de un mes, no estoy en eso porque no tengo los conocimientos para hacer la apreciación. Yo creo que lo otro que es un punto válido, yo creo que también deberíamos discutir cuán cierto es ese reporte y cuán parcializado está o no, eso es otra cosa. Estamos partiendo del hecho cierto que hubo tortura, pero podría no haberla habido. No, no, la agencia ha reconocido que por lo menos en tres casos se hizo tortura. También la agencia ha dicho que los senadores, o sea que los representantes estaban... Sí, pero hay reconocimiento explícito y precisamente están defendiendo en estos momentos porque el reporte dice que no se pudo obtener ninguna información con estos métodos de interrogatorios excepcionales y ellos están diciendo que estos métodos de interrogatorios excepcionales, que ellos no le llaman tortura, sí produjo información y es parte del debate, pero ellos han reconocido que por lo menos creo que en 120 detenidos pues se utilizaron estas medidas excepcionales y uno murió. Bueno, siempre va a haber exceso, Roberto, siempre va a haber exceso y eso es lo que... Pero el exceso de lo que está en debate no se debe haber, sino si es legal que haya exceso. Pero bueno, obviamente nunca va a ser legal, pero entonces ahí donde están los correctivos que hay que aplicar o lo que no se puede tampoco es decir, bueno, mira, esto no se va, no se, no se le puede ver el resultado, lo que se hizo. Y es ahí donde yo discrepo de los que dicen, bueno, yo no estoy acuerdo con la tortura, obviamente yo tampoco, pero si ocurre, tampoco podemos condenar la tortura. Cuando se haga entonces ya estás aceptándola. Yo creo que más allá es el problema que tenemos con nuestros aliados. Después de lo que pasó con la Agencia de Seguridad Nacional, con la Presidenta de Brasil, la Presidenta de Alemania, cuando salió a recibir que nuestro país estaba... ¿Tú no crees que nos hace más fuerte? No, no, nos respetan menos. Polonia, nuestro aliado donde... Yo creo que lo dijo McCain, es tan fuerte, esto nada más que lo puede hacer Estados Unidos. Esto no lo puede hacer Francia, no lo puede hacer Inglaterra, no lo puede hacer. No estoy hablando de países como Cuba o Venezuela. Yo cuando veo eso, ahí discrepo de ti un poco, ¿no? Porque cuando yo veo que Estados Unidos tiene la capacidad moral, más allá de que... Y tenemos la posibilidad de debatir esto con tanto apasionamiento, pero que tiene el valor moral de decir, nosotros hemos cometido errores, más allá de la envergadura del error. A mí me parece que yo, por lo menos, yo me siento tan orgulloso de lo que dijo McCain ayer, que me pareció que es uno de los mejores discursos que yo he escuchado en mi vida, las palabras de McCain. 10% de acuerdo. Y además, solo una democracia sólida como la que hay en los Estados Unidos es capaz de hacer esto. Ahora, lo que yo digo es que el discurso del otro lado, prepárate porque le va a venir todo lo contrario. Y ese es un asunto. En Venezuela hubo torturas en su momento porque hubo guerrillas, y hubo una lucha de la guerrilla en los años 60. Pero más allá de eso, en los años 70 hubo un torturado que ha marcado una diferencia y que ha sido, de alguna manera, no diría responsable, sino causal de un odio que se ha desatado en Venezuela. Jorge Rodríguez Padre, que fue secuestrado en la DICIP y fue asesinado en las torturas, porque es un asesinato, cierto. Fueron identificados los culpables y estuvieron presos. Pero jamás se ha ahorrado eso en la memoria de ellos. Mira, Roberto, para los que te dicen, las democracias como las de Estados Unidos exponen eso y lo debaten. Las dictaduras como la de Fidel Castro y Nicolás Maduro lo esconden. Y ahí era la gran diferencia. No solamente. Inglaterra, Francia, no lo hacen tampoco. Gracias. Para tus padres, muchos saludos. Siempre les mando saludos. Y gracias, porque hasta ahora venir acá no es muy fácil. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias. Y muchas felicidades para ustedes. Y nos vemos hasta que termine el año. Muchas felicidades. Y muchas salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos. Regresamos acá. Como les decíamos, tenemos una exclusiva en el día de hoy. Tenemos ahí con nosotros a Ana Liero. No necesita presentación. Ustedes todos la conocen. Va precisamente a hacer uso del título del programa en el día de hoy, Prohibido Callarse. Me dijo que si podía callar algo, yo le dije que dijera lo que quería. Está con nosotros para detenerla a ella, no a mí. Está para detenerla a ella, el doctor Lorenzo Paromare, que para mí siempre es un placer darle la bienvenida. Muchas gracias por tenerme una vez más aquí. Al contrario, un placer. Y gracias también a ti por tenerme a mí aquí. Al contrario, un placer. Yo creo que todo lo que quiero enviarte, todos los que estamos en este negocio, conocemos a Ana hace muchísimo tiempo, ¿no? Ha estado involucrada en cuestiones políticas de hace nada, de toda la vida. La conocí con John Lacevilla. Sí, con John Lacevilla. Cuando hacía trabajo. Y si me está escuchando Johnny, te quiero mucho, Johnny. Siempre pienso en Johnny. Yo lo quiero mucho. Primero que todo, ¿cómo estás tú, tus padres, tu familia? ¿Cómo están todos ustedes? Me parece que es lo principal en esto. Nosotros estamos bien. Todavía estoy bajo arresto domiciliario. Pero estoy con mi hija, con mi familia. Es muy diferente ya la cosa. Tengo que estar en la casa a cierto horario. Pero te digo que me siento muy feliz porque... ¿Qué ha cambiado en tu vida, Ana? ¿Eh? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, para empezar, sé quiénes son mis amigos y quiénes no son mis amigos. Y también lo que vale una familia. O sea, esto me ha pegado más a mi madre, a mi hija, a mi padre. Es muy importante. Fue tanto que pasé y tanto que pasó mi familia. Más ellos que yo. Y esto nos ha unido. Nos ha unido de una manera increíble. La fe que tengo en Dios. Todo. De una mala experiencia ha sacado mucho provecho de lo que aprendí. Y voy a usarlo para hacer bien ahora. Lorenzo, tú nada te voy a preguntar como abogado. Si no, nada, uno a través precisamente del ejercicio de la práctica que uno conoce a la persona, ¿no? Sí. ¿Lo que más te ha impresionado de Ana? Lo compleja que es ella. Es una persona bien sincera. No se calla. A veces tengo que limitarla para que diga ciertas cosas. Pero habla de su corazón. Y es una persona bien sincera que dice lo que siente. Y no tiene reservaciones en decir la verdad. Oye, Charly, un artículo precisamente en el diario Las Américas. Que tú dices algo que, por lo menos la primera vez que yo te escucho decirlo, ¿no? Que sientes que David no ha estado ahí para ti de la misma manera. Algo parecido. O sea, de que David... Yo dije muchas cosas en ese artículo. Conmigo estaba el doctor Lorenzo Palomares, mi abogado. Mi muy buen abogado. Para decirte que estoy muy contenta con Palomares. Pero sí dije eso. Y sí me siento que, de cierta forma, fui muy abandonada por David Rivera. Claro que sí. Él te ayudó a poner el negocio en la peluquería, en tu estancia en Nicaragua. No puedo hablar de esas cosas por ahora. Porque acuérdate que esto es un tema legal. Que todavía hay un procedimiento pendiente. Y por lo tanto, esas cosas no me permiten divulgar. ¿Te molesta que hasta ahora la única persona que ha sido... Bueno, es Tenner. Y tú has sido los únicos que han tenido... ¿Cómo se pronuncia? Es Justin Lamar Sternad. Ok, vamos a decirle Lamar. It's easier. Lamar. Lamar. Vamos a llamarlo. Vamos a decirlo. Lamar. ¿Te molesta que ustedes dos hasta ahora han sido los únicos que han tenido que sufrir las consecuencias de esto? ¿Hay más personas que tú crees que deberían ser responsables? Yo creo que hay muchas personas que son responsables, que van a salir a la luz pública pronto y no por boca mía. Pero te digo que yo no quisiera a nadie pasar por lo que yo pasé, ni al señor Lamar Sternad el 30 días, ni yo 184 días presa en una institución. ¿Qué fue lo más duro de la prisión? Que no fue duro. Primero fue lo que pasó en Nicaragua, que fue un secuestro, que fue una cosa que... Vaya, es para escribir un libro. ¿Quién se iba a imaginar que yo estoy caminando... ¿Por qué te detuvieron en el medio de la calle? Estoy caminando por un mercado, vienen dos hombres a la misma vez, me agarran por los hombros, me sacan un palo, no tienen uniforme, no tienen nada. Estoy en Centroamérica. Que ahí uno va, yo por lo menos asumo que me van a secuestrar. Soy mujer. Es un secuestro. Claro. Un secuestro. Judicial, pero secuestro. Es un secuestro y soy mujer, ¿ya entiendes? Dos hombres y viene un taxi y me empujan a un taxi y yo pidiéndole, por favor, identifíquense y esto al otro y ahí, bueno, no se identificaron y entonces me dicen, yo soy inteligencia y te estamos mirando y todo este tipo de cosas, gusanas. Es que te han declarado enemiga pública también en Nicaragua, ¿no? Pero imagínate tú que eres enemiga pública de los nicaragüenses, yo que los traté también. Tengo un digo que te mencionó hasta un discurso, Ortega te mencionó en un discurso a ti, ¿no? Sí, el presidente Daniel Ortega me honró y dice que yo soy casi una terrorista, dice que yo soy un, ¿cómo es? Un threat. Una amenaza. Una amenaza a la Segura Nacional de Nicaragua. David se reunió con el hijo de Ortega aquí, ¿no? No, no era el hijo. Tuvieron una foto que sacaron en un periódico que yo la pude ver y había muchas personas en la mesa y era un señor que se llama Daniel Ortega Ruiz, si no me equivoco, es el embajador de Nicaragua aquí en Miami, pero no es el hijo. Dice que es el preferido de Daniel Ortega, pero no es el hijo. ¿Hubo acuerdo entre ellos para tu permanencia entre David y el gobierno sandinista? ¿Tú crees que hubo conversaciones? ¿Tú crees? No creo que las intenciones de David Rivera fueron, no tuvieron nada que ver conmigo. ¿Era personal? Hecho una palabra, ¿cómo yo salí de ese país? Ahí tú tienes la oportunidad de sacar una cédula en un año, pero yo tenía que estar cruzando la frontera cada tres meses mientras que ese proceso pasaba. y hay que pagar y esto y lo otro. Eso nunca sucedió. Pero hay, y sé que no puedes entrar en alguna de estas cosas, pero hay toda una evidencia de que por lo menos con 30 o 40 segundos de diferencia ustedes entraban y salían de Costa Rica, que es muy poco probable que no se hayan visto en ese tránsito. Bueno, sacaron un artículo entero en el New Times, Francisco Alvarado. Exactamente, Frank hizo el artículo. Eso es récord, récord público de que ustedes transitaban por lo menos, aunque no se hayan visto, con diferencia de 30 segundos por la frontera. Imagínate, a lo mejor no lo vi en el camino, pero te digo algo interesante, los intercambios de nosotros personales, intercambios con mi padre. Sí, estuve enamorada de David. ¿Y él de ti? Bueno, eso hay que preguntárselo a él, cuando lo encuentras, pregúntaselo. ¿Pero qué tú dices? No, claro que no. Yo creo que, como voy a pensar eso, si con todo lo que... ¿Tú crees que te utilizó? Sí, claro que sí. ¿Para qué? Para hacer lo que él quería hacer, dividir el voto de demócrata en una contienda en el 2012 contra Joe García. ¿Qué opinión tú tienes de David hoy en día? Yo creo que David es una persona, que seguro que es una gran persona, pero cada uno tiene sus límites. Yo soy una persona que, soy mujer, pero tengo los pantalones bien puestos. David es un hombre y a lo mejor, yo no sé, yo si fuera hombre, actuaría diferente. Pero no voy a juzgarlo, porque cada uno tiene que entender, mira, el que te diga, vas a ir preso. Si ahora te dicen a ti, a ver, Roberto, vas preso. ¿A usted te lo dijeron? A mí, no, no me lo dijeron hasta que, no, no, me arrebataron. Pero tú sabías que te podías ir preso, tú no sabías. Pues siempre había un riesgo. Pero el riesgo se maneja diferente con diferentes personas. Yo estaba viviendo ahí, no me decían mucha información de lo que estaba pasando. Yo estaba de verdad enfocada en mi negocio y muy contenta en ese momento. Cuando a una persona le dicen, tienes el riesgo de ir preso, una persona normal, sí, él sabía. Hay muchas personas que están diciendo que a David todavía no se la han causado, y ahora voy a preguntarte a ti y no a ella, porque no sería justo que le pregunte esto a ella. Porque además de David te están buscando otras personas, mucho más altas dentro del partido, a la gente que le dieron el dinero a David para financiar estas cosas. Y hay un grupo de nombres que se están manejando. Personas muy poderosas dentro del partido republicano, que las autoridades federales creen que cometieron actos delictivos con David y que a David le están pidiendo que coopere, y que hay un alto grado de posibilidad de que David esté cooperando en esto mismo con las autoridades federales, y por eso todavía no ha terminado de ser el causado. De alguna manera, ¿puedes confirmar alguna de estas cosas? Bueno, tú te recordarás que yo en una época pasada salí y le dije que en mi opinión ella había hecho lo correcto, porque se declaró culpable y ya ponía el fin. Y que en mi opinión profesional, David iba a ser el testigo estrella en contra de ella. Sí, me lo dijiste. Y todavía no eras abogado de ella. No era abogado de ella, ni la conocía personalmente. Lo dijiste en el aire. Lo dije en el aire, creo que lo dije hasta en tu programa, en un radio, un programa de aquí y en un programa de radio tuyo. Sigo de la misma opinión, ahora más fuerte que nunca. ¿Que David está cooperando con las autoridades? Yo creo que él ha hecho algo para beneficiarse él. Yo no voy a entrar en más nada de eso. Eso le compete a la Fiscalía Federal. Hay otras personas que tú crees que pueden estar en la mira en las autoridades federales en este momento y que David está... Mira, cuando tú tienes un caso como el de Ana Alegro y la campaña que se pasó y ya que todo es historia, cuando el barco se hunde, el capitán se hunde. Y le compete al capitán tomar responsabilidad por su barco como lo llevó. Eso no ha ocurrido. Eso se queda pendiente. Vamos a ver dónde termina la historia. Yo como oficial del Tribunal Federal no puedo estar comentando en actividades que puedan pasar. Ahora, quizás tú no me puedas decir esto, pero tú sabes dónde vino el dinero. Nada más que le voy a preguntar. No me lo tienes que decir, pero tú sabes dónde vino el dinero que David te daba cash. No, absolutamente no. Yo sé que él me lo daba. ¿De dónde lo sacaba? Eso no lo sé. En el caso, tú tuviste una reunión con la Mark, para no decirle el otro apellido, que me cuesta mucho trabajo decirlo. En un restaurante de pescado, creo, en la 42 y la 10, ¿no? No, eso fue una reunión con David. ¿Con David? ¿Y había otra persona? Sí, había una tercera persona. ¿Quién era la otra persona? No puedo divulgar eso. ¿Porque es parte de la investigación? Sí, sí. ¿Y esa persona está... ¿Tú has logrado conversar con ella o tú no has podido hablar con esa persona? No he hablado con ella, pero tengo entendida que ella haya hablado con las autoridades también. No sé, porque, como te digo, no he hablado. No puedo comentar más que eso. ¿En el caso de qué es lo que viene desde el punto de vista legal para ella? Porque ella todavía tiene que testificar. ¿Es así? El punto legal de ella, ella está sentenciada, tiene una sentencia que cumplir, y una, lo que se llama a nivel federal, una supervisión judicial por dos años más. Si ella está cooperando o no, es un problema entre el gobierno federal y ella, yo no lo voy a divulgar. Y ya el tiempo lo dirá. Yo creo que en el tiempo a seguir... ¿Qué tiempo estamos hablando de eso? Bueno, fíjate. Estos actos ocurrieron en el año 2010-2011. El gobierno federal tiene cinco años para acelerar su caso de investigación y acusar a aquellos que vayan a acusar sobre ese delito antes del año 17. ¿Qué va a pasar? Hay que preguntárselo al fiscal federal que está investigando este caso. En algunas ocasiones, en la pregunta siempre se la hacen a uno, ¿no? ¿Qué hubiera cambiado en los... si hubiera podido cambiar algo en el último caso sucedió? ¿Qué hubiera cambiado? Si hubiera podido cambiar algo es simplemente no hubiera cambiado que ataque a Joe García, porque yo creo que Joe García representa la cosa más fea de nuestra comunidad, que es una persona que se burla de su comunidad cubana-americana, que promueve una isla, un régimen totalitario, un régimen castrista que en sí... Mira, te voy a decir algo interesantísimo. Yo creo que se acabó con mucha gente. Ya todos sabemos quién es Joe. Él promueve la medicina, los viajes a Cuba, trae a la gente por el Museo de San Carlos. Perfecto. Después pasó lo de este señor, el disidente Coco. Sí. Y se descubrió que ahí también hubo una polémica, una controversia. Y una cosa que él dijo, creo que era en el 41, hizo una conferencia de prensa en respuesta, y dijo, allá no hay política de pastelito como de guayaba y queso. Y yo tenía que decir, pero Joe García, por favor, ahí no hay política. ¿Qué usted está hablando? Entonces, lo que hubiera cambiado, te voy a decir lo que es. Hacer las cosas legalmente y bien hechas. Incorporando un CCI, un PAC, un ECI. ¿Vas a regresar a la política? Política la lleva ahí en la sangre, no te equivocas. Por ahora no. Pero que en el futuro no se va a descartar. Pero vamos a decirle, te voy a decir algo, mira. Yo empecé una agencia de publicidad y mercadeo. En el sector privado estoy ayudando. Ahora, la política no la tengo por ahora ni pensada. Como una prioridad, pero no la vas a dejar. Es como decir que un caballo de pura sangre no va a correr. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Lorenzo por estar aquí los dos. Gracias a usted. Y espero que continúe, porque me parece que estas conversaciones son importantes. Todos aprendemos, ¿no? Claro. Todos aprendemos. Y en muchas ocasiones, precisamente en la política, se termina pensando que el fin justifica los medios. Nada en la vida, el fin justifica los medios. Sí, pero a veces cuando uno se comete en errores, se salen mejores personas y se corrigen cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para tu padre y para tu familia también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Regresamos aquí en Prohibido Que Hace. Ok, continuamos acá. Tal y como le decíamos, tenemos a la presidenta de la comisión con nosotros. Este enero va a estar de presidenta de la comisión. Y hemos querido compartir con ella en el día de hoy este programa. Porque hemos tenido la suerte de tenerla como presidenta de la comisión en los dos últimos años. Porque han sido años bien difíciles. Años de tremendos retos legislativos. Y ella los ha manejado realmente con una pericia, con una elegancia, con una accesibilidad y con una transparencia singular. Y es por eso que me da muchísimo gusto presentar a la presidenta de la comisión. Lo va a hacer hasta enero. En enero entra Monastín, que es el haitiano americano, que también hace historia como presidente de la comisión, al igual que ella lo hizo en su momento como mujer presidenta de la comisión. Gracias por acompañarnos. No, un verdadero placer estar aquí. Definitivamente, Roberto, nada se hace solo en la vida. Ha sido la ayuda del pueblo que nos da ese sentir, ese apoyo, las ideas de mis colegas que han contribuido cuando nos sentamos a hablar. Antes de yo empezar, yo les dije, yo quiero cambiar esto, ayúdenme. Yo quiero que las reuniones no sean de esas maratónicas, que se repite lo mismo. Yo quiero darle el acceso al pueblo justamente para que todo el mundo tenga el mismo balance. Y yo quiero que nosotros le demostremos al pueblo cuán importantes son sus opiniones, pero que nosotros somos personas que trabajamos y que respetamos. tanto entre nosotros como en ellos. Los ejemplos que uno da se quedan. Y entonces a mí me molesta mucho, yo me río mucho con el comisionado Moss, porque Moss me dice, ahí va la maestra. Y entonces, ahora lo que muchos no saben es que Monastín también fue maestro. También fue maestro. Así que ahora viene otro maestro. Algunos de los retos más grandes que usted ha tenido en estos últimos dos años. Mira, estos años empezamos con lo de las maletas en el aeropuerto. Eso fue un caos. No, no, aquello fue lo que yo decía. Y una guerra civil entre las compañías. Bueno, yo por la noche decía, bueno, Dios mío, ayúdame a organizar cómo voy a llevar esto a cabo para que pueda hacerse justamente. Eso fue increíble. Lo de los Dolphins. Qué lío. Lo del HIT. Lo del decreto federal de aguas y alcantarillados, que vino aparejado con aumentos al agua, vino aparejado con contratos que ahora estamos tratando de llevar a cabo. Y también con un cabildeo fortísimo por parte de las compañías que querían participar. Increíble. Lo de los taxis con el Uber, con todo esto, que todavía eso, pero ya se ha ido organizando para mejorar las compañías y obligar a las compañías a darle un servicio de taxi donde tanto el visitante como el que vive aquí pueda sentirse orgulloso de poder coger un taxi. Hemos ido cambiando todo eso. Creamos los taxis de guante blanco en el aeropuerto que ahora van a empezar. Lo del soccer y David Beckham, aquellos fueron unas semanas increíblemente fuertes. Lo de la corte, lo de ahora el Lodlum Trail, que es el trail de las compañías de ferrocarril que los vecinos están... Preocupados. Gracias a Dios pudimos encontrar una manera de poner a los vecinos a trabajar con los dueños de la parcela y el condado envuelto para poder sacar el mejor provecho y no hacer las cosas a lo loco. Tuvimos las tensiones cuando vino lo de la parcela B del Museo Cubano, después vino el Museo Afroamericano de la Historia Negra. Hubieron sus tensiones pero se manejaron muy bien porque al final del día cada uno se emociona por lo que le duele y la semana pasada tuvimos uno de los retos más grandes también, que fue cuando a la ordenanza que ya existía para no discriminar contra los homosexuales y las lesbianas pues se le agregaron los transgéneros que creó mucha información en distintos medios y al final del día pues las personas se preocuparon con toda razón, pero a medida que fuimos explicando y enviando los papeles de lo que es la propuesta pues las personas pudieron ir entendiendo lo que sucedía. Acabamos de hablar antes del programa, usted empieza cuatro años, le quedan cuatro años más, pero su nombre es mencionado continuamente como posibilidad para alcaldesa en el 16. Se lo está considerando, lo va a considerar, porque en el pequeño grupito de personas, ya hay cinco o seis, ¿no? Usted es uno de los que continuamente se menciona. Mira, no sé, yo no me he sentado a pensar en eso realmente, de la única manera que ha llegado a mí es por muchas personas que se han acercado a mí a decírmelo. Yo recibo llamadas en mi oficina que las tengo guardadas donde me dicen no me quiero morir sin votar por ti otra vez para alcalde. Esas cosas sí, no te niego que las he recibido, pero yo en ningún momento me he sentado todavía con mi familia ni con mis hijos, ni tan siquiera analizarlo porque eso está un poquito lejos y yo tengo otra prioridad antes de que una cosa así sucediera. A mí me preocupa mucho el sistema de gobierno que tiene el condado, de la manera en que fue estructurado, porque hay alcaldes fuertes en municipios más pequeños que funcionan maravillosamente, pero que han balanceado un poco más el poder. De la manera en que se aprobó el alcalde fuerte en el condado y en un condado tan inmensamente grande, hemos visto que con Carlos Álvarez no funcionó, hemos visto que con Carlos Jiménez hay muchas preocupaciones y hemos oído y hemos escuchado, y yo escucho mucho al pueblo, yo voy a los comedores, yo voy a distintos lugares y me dicen, comisionada, es que ese sistema de gobierno no funciona, hay que balancearlo, hay que darle poder al alcalde para que sea el responsable de las cosas y pueda responder por las cosas, pero también hay que balancearlo porque de otra manera no es efectivo. Y yo creo que yo estoy en vísperas de analizar distintos sistemas de gobierno donde quizás se pueda traer al pueblo si el pueblo quiere seguir con ese tipo de gobierno o está interesado en ver un gobierno un poco más balanceado, donde se pueda atender, mira, este condado es enorme, este condado tú tienes que dividirlo como mínimo en dos, el norte y el sur. Tiene que haber una persona totalmente responsable en el norte y una en el sur de todos los departamentos, de las operaciones. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia... Y descentralizar un poco, quitar la centralización del downtown. Exacto, es demasiado centralizado. Mira, uno de los grandes logros cuando yo salí electa presidenta fue que logramos sacar una vez la reunión de la comisión fuera del downtown. Muchas personas no pueden llegar, no tienen acceso, pero es en la operación. Tenemos que tener una división porque es demasiado el reto de lo que necesita el norte y es demasiado el reto del sur, el tránsito. El tránsito es una cosa que tú tienes que evaluar y reevaluar. ¿Qué está pasando con los autobuses? ¿Por qué se están demorando los autobuses? ¿Dónde está el error? ¿Qué está pasando con la sincronización de los semáforos? Son muchas las cosas y muchos los detalles que hay que ver para poder llevarle al pueblo lo que el pueblo necesita, que es el acceso. Ahora vemos que MDX, al haber subido tan salvajemente el dinero que está pagando el pueblo, ahora estamos observando un patrón de conducta diferente. Las personas no están cogiendo los expressways, están cogiendo las calles internas. Y eso crea otro problema. Pero crea un segundo problema, porque para el que va a llegar al expressway se va a demorar enormemente en llegar. Y entonces para el que quiere llegar a su trabajo también. Quiere decir que hay demasiadas cosas que tenemos que evaluar y yo creo que nosotros tenemos que exigir más, tanto al gobierno federal como al gobierno estatal, que se le mande al condado Miami-Dade una cantidad justa de los que pagan impuestos en este condado. Y los visitantes mandan para allá, porque nuestro dinero se va para otros condados. Yo no tengo problema en que el Estado se tiene que mantener, pero a este condado hay que darle prioridad en sus necesidades porque es el que más aporta. Una de las cosas que yo me alegro mucho que usted diga eso, porque yo siempre he creído que realmente nosotros, el condado no ha trabajado todo lo que pudiera trabajar con nuestra delegación legislativa. Exacto, exacto. Y hay un divorcio entre los propósitos de la delegación legislativa y el condado, que a mi juicio nos ha perjudicado enormemente a través de los años. Este año trabajamos mejor. Yo creo que sí. Y lo hemos hecho y ahora tienes a la senadora Anitere Flores. Que eso va a ayudar mucho. No sé si lo sabes, Anitere fue estudiante mía de segundo grado. Eso no lo sabía, no lo sabía. Orgullosísima y el otro día fue la persona que me tomó juramento por cuatro años más. Eso sí lo vi, eso sí lo vi, vi un tuit y dice el retweet del tuit ese. Mi estudiante tomándome juramento. Y además José Félix Díaz también está encargado de una serie de copites ahora. Feliz Díaz es fantástico. Entre ellos seguro que necesitamos precisamente mucha ayuda. Seguro que sí. Y esto es una pregunta, quiero abordar otro tema, pero algo que quisiera saber su opinión acerca de procurement. En muchas ocasiones la comisión tiene que tomar decisiones, a veces que no son trascendentales, contratos no muy grandes, sobre contratos. ¿Debe la comisión meterse, los comisionados meterse en ese lío? Mira, yo analicé eso hace muchos años cuando yo fui la que me encargó. Barbara Carrie Schuller me puso a mí a cargo de cambiar el sistema de contrato del condado. En el pasado había un escándalo continuo. Después de que nosotros pusimos un task force de expertos, que fueron los que nos recomendaron y se hicieron los cambios, inclusive ganamos un premio que nos reconoció por primera vez a un gobierno a nivel nacional, que es el premio Pareto por los cambios que hicimos en procurement. Pero si tú sacas en los contratos de la mesa, el pueblo no lo ve. Contratos a puerta cerrada siempre me crean un poco de preocupación. Yo prefiero que el pueblo vea a dónde va a ir el dinero de ellos, que las discusiones se hagan públicamente, que se sepa quién representa, quién es el consultor que representa a cada compañía. La transparencia. Y la transparencia para mí es importante porque ese es el dinero del contribuyente y ahí es donde se va el dinero. ¿Cuándo nos vamos a enterar si se postula por alcaldesa o no? Ahí cuando... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mediados de año? Vamos a seguir trabajando de comisionada y agradecida enormemente a ese maravilloso pueblo que siempre me da tanto cariño, tanto apoyo y mi compromiso de seguir trabajando y mis deseos para ti, Roberto. Muchas gracias por usted. Para todos los de la estación, en una época tan bella del año, que es la época de la Navidad, desearles mucha salud, mucha paz y mucha prosperidad a todos ustedes. Muchas gracias por usted también y yo como ciudadano. Como periodista agradecido por el nivel de acceso, la transparencia durante su gestión, que realmente fue singular. Y además ahora como ciudadano también muy agradecido porque ha conducido los asuntos de gobierno de una manera excelente para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Y te voy a traer al comisionado Monestín para que veas que es una... Habla un poquito español, me han dicho. Sí, cómo no. Y es una persona maravillosa, es un caballero y yo espero que vamos a tener otros dos años muy buenos. Muchísimas gracias. Muchas felicidades para usted, para toda su familia, para su esposo, para sus hijos, para todos. Lo propio. Muchas gracias, presidenta. Regresamos aquí, Prohibido Callarse. Ok, ya estamos aquí con Opciones del Mundo Moderno. Tenemos a José Aponte con nosotros. José, muy buenas. ¿Cómo te va? Bien, gracias, Roberto. Bien, una vez más, yo creo que es importante recalcar qué son las células madres. A ver. Bien, las células madres son las únicas células en el cuerpo que tienen la capacidad, Roberto, de autoregenerarse. Por eso se llaman células pluripotentes. Estas células tienen la capacidad que viajan a través del torrete sanguíneo y se alojan en los órganos que más la necesiten, regenerándola nuevamente y fortaleciendo el órgano para eliminar cualquier padecimiento, Roberto. A ver, dime, ¿quién las puede necesitar? A ver, nuestro compañero, Carlos Justo, tiene artritis en la rodilla de jugar balompía allá en República Dominicana. ¿La puede utilizar, sí o no? Eso es correcto. Las personas que sufran de artritis, diabetes, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, este es el tratamiento correcto. Porque con Madres El Plus, a partir de la primera hora, nosotros estimulamos la médula ósea para que produzca nuevamente las células madres. Estas son las células importantes en el cuerpo que pueden regenerar todos estos padecimientos, Roberto. Uno de los muchachos aquí ahora me estaba preguntando, bueno, hay tantos productos estos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre este producto y otros productos, José? Muy buena pregunta, Roberto. Madres El Plus es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicación. Por eso es que todas las personas que vengan con padecimientos, que ya están cansados de beber cápsulas, pastillas, químicos, este es el tratamiento 100% natirar para eliminar todos esos padecimientos, Roberto. Bien, ahora viene la parte importante para usted. Usted lo quiere adquirir, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden adquirir nuestros televidentes, José? Bueno, con la promoción de la televisión, en este momento, llamando al número en pantalla, pueden obtener Madres El Plus con el tratamiento especial de Roberto, en donde con su orden reciben el segundo mes totalmente gratis. ¿El segundo mes? Pero la verdad que eso, el segundo mes nada más gratis. ¿No podemos darle algo más? A ver, ¿qué más le vamos a dar? Bueno. El primero y segundo mes gratis. Ok, Roberto. A las primeras 50 llamadas que llamen al número en pantalla, también le vamos a dar el tercer mes totalmente gratis, Roberto. Eso me gusta. Así que si usted quiere adquirirlo, tiene que llamar ahora. No dentro de una hora, no dentro de dos horas. Ahora tiene que llamar al número en pantalla para poder adquirir, pues, su célula madre, que lo ayuda en cualquier cantidad de cosas. Gracias, José. Nosotros regresamos sin solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.